Sí, bueno, la temporada, como todos sabemos, infelizmente no salió bien las cosas, fue una temporada bastante difícil, con la temporada pues realmente con un descenso, la verdad que fue bastante duro para todos nosotros, para mí en lo personal, también la eliminatoria en la selección, las cosas no salieron de la forma en que todos esperábamos, entonces bueno, yo creo que se terminó un año bastante difícil, pero bueno, al final de todo, gracias a Dios, pude realizar prácticamente todos los partidos con Académica, pude tener un año bastante constante, que bueno, al final obviamente lo ideal hubiera sido terminar la temporada con el equipo en segunda división, algo que no se logró, pero bueno, en lo personal pues, gracias a Dios, gracias a Dios, por lo menos pude realizar todos los partidos y hacer buenas actuaciones y bueno, ahorita estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar. Sí, la verdad que bajar a una tercera categoría ya realmente es algo muy negativo, entonces realmente que bueno, fue mi parte quien decidió y también se terminaba mi contrato, entonces yo creo que en ese aspecto no hubo ningún problema, pero claramente que no es mi intención estar en tercera división. Sí, una cosa es donde nosotros queremos llegar, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que a veces el mercado o los equipos buscan o realmente lo que los equipos están ofreciendo, entonces en mi situación yo creo que es un poco complicado, tengo que entender que vengo de un año difícil a nivel colectivo sobre todo, fue un año donde las cosas no salieron bien, entonces mi sueño es volver a primera división, mi sueño es jugar lo más alto posible aquí en Europa, infelizmente pues todavía no he podido lograr ese sueño, pero el sueño está intacto, la fe está siempre ahí y el trabajo sobre todo, verdad, que al final el trabajo y el esfuerzo es lo que realmente nos va a hacer llegar a ese objetivo. Sí, la verdad que yo soy de la opinión de que si yo voy a salir de Portugal tiene que ser algo mucho mejor de lo que yo tengo aquí en Portugal, porque gracias a Dios Portugal es prácticamente mi casa hoy en día, ya tengo sobre ocho años aquí, entonces ya es bastante tiempo, mi familia vive aquí, aquí tengo, la mayoría de mis amigos están aquí, entonces realmente que para dejar Portugal tiene que ser algo que deportivamente sea mucho mejor, y económicamente también, entonces hasta el día de hoy realmente esa opción no se ha dado, sí he visto los partidos, no, la verdad que nadie se ha contactado conmigo, la verdad que bueno, se obtuvieron los resultados que tanto se buscaba, dos victorias en tres partidos, la verdad que bueno, ya necesitábamos esos triunfos, y bueno, esperemos que sea el inicio de un nuevo tiempo, de una buena racha, como decimos, porque realmente la eliminatoria fue bastante negativa, y bueno, esperemos que el profesor Diego Asquez haga un excelente trabajo, y bueno, que siga en esa dinámica con la que se viene. Sí, yo creo que ir a la selección es un deseo de todo jugador, en mi caso, pues bueno, la selección siempre ha sido un tema un poco complicado, desde las elecciones menores hasta el día de hoy siempre me ha costado mucho el tema de la selección, siempre los llamados han sido bien difíciles, entonces yo creo que en ese aspecto ya estoy curado, y bueno, si el profesor en su momento decide llamarme, obviamente siempre lo tomo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y si no, pues seguir trabajando, que al final, si algo tiene que pasar, pues va a pasar. Sí, yo creo que va a ser un torneo muy importante para Honduras, sobre todo después de la mala eliminatoria que hicimos, poder tomarlo como una revancha, y poder sacar los triunfos, darle la alegría al pueblo de Honduras, que realmente hemos quedado en deuda, y bueno, esperemos primero clasificar del todo, y después hacer una buena participación. Yo la verdad que no tengo una explicación, han sido varios factores, de hecho, yo empecé jugando la eliminatoria, salí contra Estados Unidos al medio tiempo cuando estábamos ganando, y después prácticamente no volví a ser tomado en cuenta, entonces, realmente han pasado cosas bien, bien complicadas, que al final, bueno, cada entrenador o cada persona pues tendrá sus razones, a mí me toca respetar y solamente trabajar, pero sí, siempre ha sido como algo agridulce, realmente han sido momentos que me han tocado pasar desde las selecciones menores hasta el día de hoy, con respecto a la selección, que bueno, que solamente yo sé, y bueno, ahí está, a veces podemos ver los hechos, que hablan por sí solos, entonces, eso es lo que, no es una espinita, yo creo que son hechos, son realidades, que a veces uno tiene que aceptar y al final nunca voy a perder mi filosofía de vida ni lo que he manejado hasta ahora, que es trabajar, seguir luchando, porque en el fútbol, obviamente, nadie le regala nada a uno.